Mauricio y amigos televidentes, el Comité Olímpico Internacional se distancia de los acuerdos de los estadios de la NHL y la MLB. Un ejecutivo del Comité Olímpico Internacional envió este lunes un mensaje firme a los funcionarios de Salt Lake City. Cito textualmente, sigan adelante y construyan un estadio de NHL o de MLB, pero no utilicen los Juegos Olímpicos como chivo expiatorio, como excusa para construir dichas sedes, según la información publicada en The Salt Lake Tribune.